Buenas tardes a todas y todos. Con mucho gusto recibimos al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador. Lic. sea bienvenido a estas tierras, a todos los funcionarios que hoy nos acompañan. Muchas gracias por su visita. En nombre del pueblo de Veracruz queremos agradecerles el apoyo. Presidente, todos los funcionarios, funcionarias de su gobierno nos han asistido en todas las problemáticas que hemos enfrentado aquí en el Estado, desde protección civil, salud, seguridad, trabajo, educación, en todas las áreas. La verdad que nos sentimos bastante coordinados con su gobierno y esto ha dado ya resultados. Hemos observado que ya los delitos de alto impacto en Veracruz vienen a la baja. No fue sencillo, hay mucho rezago social, pero esta apuesta de ir a fondo del problema está resultando. Me había comprometido que en dos años estaríamos dando resultados y yo creo que si no hubiese existido esta parte complementaria en la estrategia de su gobierno de apoyar a los jóvenes al campo, no hubiese sido posible de una manera tan drástica como ahora han bajado los delitos. Desde luego no es que no sucedan, pero ya la disminución es muy fuerte. Lo que estamos viendo en las pantallas, el homicidio, menos 20%, el robo de vehículo, menos 31%, el robo total, menos 25%, el secuestro, menos 57%, y la extorsión, menos 13.4%. Y esto ha sido también producto de la coordinación a través de las 18 Mesas Regionales de Construcción para la Paz y la Mesa Estatal de Construcción para la Paz, donde hemos tenido todo el apoyo de los comandantes de las Fuerzas Federales. Pero insisto, esta estrategia social y de bienestar que mantiene su gobierno es la que finalmente hizo este logro. Así que por todo ello, muchas gracias, bienvenido a Jalapa y a Veracruz.